¿Qué tal? Yo soy Pedro Gas, si no me conoces me presento, soy Speedrunner, conozco prácticamente todos los glitches de las campañas de todos los Halos, me especializo en Halo Reach, pero sí, te puedo ayudar a acabar la campaña en puntuación par, en menos de 3 horas o de manera rápida, como quieras llamarle en modo Speedrun, sin ningún problema, te voy a enseñar los trucos básicos que debes de saber, y pues según yo es todo, no esperaba el recibimiento que tuvo el Pillar of Atom, voy a tomar en cuenta todo lo que me dijeron, incluso la parte de las campañas en lazo, también lo voy a hacer, y pues la neta me gustó bastante el gran impacto o el recibimiento que tuvo por parte de ustedes, pues ya, vamos a darle, vamos a quitar esto, y mientras se reproduce la cinemática les voy a contar un poco, abajo a la derecha tienen lo que es el teclado y mouse, al menos como el oprimo, y es porque yo aprendí a hacer Speedruns de Halo 1, o mejor dicho, aprendí a jugar Halo 1 en PC, porque pues en la escuela era donde lo jugábamos, la Master Chief Collection todavía no salía, y pues el control en Halo de PC no estaba tan chido, entonces teclado y mouse era el way to go, ok? Y pues cuando salió la versión aniversario de Halo 1, y después llegó la Master Chief Collection, tuve que adaptar esos conocimientos que tenía de jugar Halo en PC a jugar con control, y es por eso que digo que todo lo que se puede hacer con teclado y modo se puede hacer con control, solo es un poquito más difícil, así que si tú juegas en Xbox, o juegas con control en PC, no te preocupes, todo lo que verás aquí lo vas a poder hacer. Ahora, primer truco de combate que debes de saber, no lo mencioné en el pasado porque no era tan importante, pero aquí sí, si tú oprimes el botón de recargar dos veces, esta animación no la va a detener nada, o sea, tú puedes recargar dos veces lanzar granada, y la animación continúa, puedes recargar dos veces golpear, y la animación continúa, puedes recargar dos veces cambiar de arma, y la animación continúa, y lo mejor de todo es que esto funciona con todas las armas, y también te puedes meter dentro de vehículos, y la animación va a continuar, pero eso es todo. Backpack Reload se llama esto, entonces tú puedes ver abajo a la derecha, cada vez que yo oprima dos veces R, quiere decir que estoy entrando en un Backpack Reload. Y ahora lo que sigue es, el primer truco de la misión es un salto granada para llegar ahí arriba, lo que vamos a hacer es brincar esa piedra, justo cuando se nos acabe el pasto, vamos a brincar por acá, sencillo, después aquí vemos que hay como textura un poco más iluminada, más clara, y aquí una textura un poco más oscura, entonces justo donde se unen vamos a brincar, entonces vamos a brincar y caer aquí, ups, vamos a brincar y caer aquí, ahora sí, salió la segunda, bien, vamos a pegarnos bien a la pared y vamos a lanzar una granada, esta granada la queremos lanzar justo en estas texturas más oscuras, no sé si pueden ver como aquí está como más oscurito, entonces si lanzamos la granada muy arriba, la granada se cae, si lanzamos la granada muy abajo, la granada se cae, entonces lo que queremos es lanzar la granada justo en medio, si vemos que hay enemigos aquí es porque nos estamos tardando y pues este truco ya no va a servir, pero es importante lanzarlo justo ahí y en cuanto lanzamos la granada caminar, entonces lanzo la granada, camino, brinco y estoy aquí, ok, ahora vamos de regreso, necesitamos cuatro granadas, entonces yo gasté todas mis granadas explicando, pero si, estas cuatro granadas van a ser súper útiles, las vamos a usar para pelear y especialmente para este brinco, entonces llegando aquí de nuevo, vamos a hacerlo rápido, brincamos aquí, brincamos después acá, granada ahí, camino, brinco, aterrizo acá y me muevo para acá, si cuando tú haces este brinco notas que hay banshees apareciendo acá arriba, hiciste mal el brinco, te tardaste en hacerlo, te van a aparecer enemigos en toda esta zona, el objetivo de ese brinco es evitar que haya enemigos aquí, entonces si te alegras porque lo hiciste después de unos cinco minutos y ves que hay banshees, lamento informarte que tienes que reiniciar, así que ni modo hermano, si te interesan los espirros de Halo, aprovecha este espacio para que vayas a visitar haloruns.com o también puedes ir a verme en mi canal de Twitch, contesto varias preguntas y ando jugando desde multiplayer hasta glitchando la campaña de todos los juegos, pero fuera de eso, continuamos con esto, lo que voy a continuación va a ser yo esperándome unos tres segundos sin hacer nada para que unos elites empiecen a atacar a los marines, es básicamente aprovecharnos un poco de la ía de cómo funcionan los enemigos, entonces justo donde está la nave nos esperamos tantito, unos tres segundos, uno, dos, tres, ya que está eso, nos acercamos y empezamos a matar a todos los grunts y mientras hacemos eso buscamos pistola de plasma, entonces ya que tenemos la pistola de plasma, ahora sí matamos a estos, a estos vatos, siempre tomando cobertura en el árbol, entonces como puedes darte cuenta, yo me cubro con el árbol y les disparo, ya que se mueren todos, hay que buscar granadas de plasma, es importante buscar granadas de plasma y la pistola de plasma también, entonces aquí hay que acercarnos para que empiecen a hablar con nosotros, hablen con nosotros y nos venimos por acá. Ahora, si tú ves un speedrun de esta misión, vas a ver que empiezan a traicionar a todos, es una técnica que yo consideraría algo avanzada, porque si traicionas mal a los aliados, vas a arruinar el speedrun, entonces no me quiero meter a mucho detalle de cómo funciona eso, así que simplemente vamos a tener en cuenta de que los puedes traicionar, no lo vamos a hacer. Vamos a acercarnos, la nave baja, le podemos pegar granadas a todos estos dos sujetos, hay que tener cuidado, hay que terminar la batalla aquí, se mueren, sencillo, rebastecemos granadas y hay que dirigirnos rápido hacia esa zona de allá, entonces aquí yo me voy a asegurar de intentar obtener un punto de control, dudo conseguirlo, lamentablemente no. Entonces aquí nos vamos a quedar pegados a este árbol y cuando la nave empiece a bajar, nos vamos a acercar. Ten la libertad de pausar el video para que sepas dónde aviento todas las granadas que estoy usando, porque sí es un poco complicado atinarle a dónde hay que lanzar todas las granadas. Pero bueno, esto lo consigues con bastante práctica, entonces aquí espero un punto de control. Este punto de control es súper importante, porque lo que voy a hacer es matar a los enemigos rápido lanzando granadas precisas. Entonces aquí es importante que veas dónde está mi retícula. Este, la parte de abajo de mi mira va a estar apuntando justo a esta rampa, más o menos por ahí. Después, ahí hay como una mancha negra, voy a apuntar allá, y justo cuando la nave termine de bajar, más o menos a esa altura, yo lanzo una granada de plasma, después apunto como ese árbol y lanzo una granada de fragmentación, y con eso van a morir casi todos, ¿ok? Entonces, con eso yo ya me doy el lujo, casi todos mueren, y me dirijo ahora a este lado de acá. Va a llegar una nave en esta zona, igual va a traer varios enemigos, entonces hay que tener bastante cuidado. Ahorita está bajando y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos hace rato. Granada ahí, granada acá. Nada más que aquí, lamentablemente, fallé la primer granada. Entonces vamos a aplicar lo de siempre. Escondernos detrás de un árbol. Para poder matar a todos. Si se dan cuenta aquí ya llegó la otra nave, entonces no hay problema, ya es la última. Lo que voy a hacer es buscar una última pistola de plasma, recargar mis granadas, y desde lejos disparar. Como todavía tenemos marines vivos allá, los enemigos van a ir por ellos, entonces nosotros podemos acercarnos desde atrás y matarlos. Hay un paquete de vida aquí, lo acabo de agarrar. Y como les digo, este... Podríamos pensar que es complicado, pero no. Sencillo. Terminamos de matarlos. Y ya, nos recuperamos granadas, recuperamos pistola de plasma, y acabando eso justo va a llegar este martillo, le llaman en español, pero el full hammer. Si les falta vida, pueden regresar acá arriba, agarrar el paquete de vida, granadas, y ya estamos, prácticamente completos. Lo que viene a continuación es algo sencillo, este... Así que, hay que esperar a que nos den el Warhawk. Si tienen problemas en todas estas oleadas, les recomiendo practicar. O sea, yo sí estuve practicando bastante el cómo matar a los enemigos. La última oleada es la que menos te debe de importar que se disparesan los enemigos, porque casi siempre van a estar al mismo lado. Pero bueno, tomando el Warhawk, nos venimos de este lado. Está un poco complicado manejar Halo 1, a mi parecer. Al menos no me gusta manejar con Ticla de Mouse. Eso sí, es algo que nunca, nunca me gustó. Siento que se maneja mejor con el control de los vehículos, pero bueno, vamos a seguir por acá. Puede que haga un epic fail. No soy muy bueno, como digo, manejando, así que... Si hago el epic fail, pues ya ni modo, ¿no? Vamos a tomar un pequeño atajo aquí. Entonces, aquí vamos a dar vuelta acá. Uy, al parecer sí, sí lo fallé. Entonces me voy a echar de reversa. Y le voy a dar, ahora sí, con toda la velocidad del Warhawk, tomar la rampa para no fallarla. Lo que quieres es que salga bien, pero soy muy malo manejando. Ahora, toda esta sección sería una batalla súper intrépida que tendremos que hacer. Pero el lado bueno es que podemos acortarla muy fácil. Entonces, estacionamos el Warhawk acá. Lo recomiendo pegar así. No importa cómo lo estaciones. Brincas en él, brincas después, brincas y te agachas. Oye, estoy asegurando de estar en el vidrio, por cierto. Brincas y te agachas. Brincar en Halo 1 es muy complicado. Y activas este botón que está aquí. Después, tal vez te sigan los elites. Recomiendo lanzarles una pistola de plasma. Y aquí hay que esconderse tantito. Espera a que se carguen los escudos. Por suerte, el marín va a tanquear todo el daño. Entonces, no hay que preocuparnos. Y nos vamos de ahí. Sencillo, ¿no? El tiempo par, si no me equivoco, son de 20 minutos. Entonces, vamos 10 minutos. Más, ¿cuánto nos tomó la primera explicación? Unos 2, 3 minutos. Vamos, iremos como unos 7 minutos de juego. Sin ningún problema. Hay que tener en cuenta que lo que viene a continuación va a acelerar bastante el speedrun. Vamos a matar a nuestros aliados. Si recuerdan que les dije, matar a los aliados puede que lo arruine todo. Entonces, la manera en como lo vamos a hacer se consideran muertes accidentales. Que son lanzándoles granadas. O hay otra forma en la que puedes traicionar aliados sin que se den cuenta. Que lo primero que hay que hacer es bajar acá adelante, vamos a obtener un sniper y vamos a traicionar a nuestro torretero. Pero bueno, de hecho no, no hay necesidad de traicionarlo. Lo van a matar más adelante solitos. Y si no lo mata, pues lo matamos nosotros. Sigan el camino que yo estoy tomando. Aquí van a bajar y van a tomar un rifle de francotirador. Entonces, nos bajamos aquí. Dejamos la pistola de plasma. Agarramos municiones, granadas, todo. Vida también. Y nos vamos por acá. Este orden es como el óptimo para poder acabar el nivel rápido. Entonces, nos vamos a meter aquí. Vamos a dejar el Warhawk estacionado así. Nos vamos a meter rápido. Aquí puede que haya un Elite, así que hay que tener cuidado. Hay que entrar rápido. Aquí va a haber dos Grunts. Entonces, uno, dos. Y vamos a lanzar una granada de fragmentación ahí. Una granada de fragmentación allá. Si hay un vato vivo ahí, le lanzamos una granada. Tres granadas y con eso se muere. Sencillo. Vamos ahora de regreso para arriba. Hay que tener cuidado. Una granada de plasma. Para que se distraigan. Y aquí, pegado, pegado a esta pared. Brinco y me agacho. Ups, ahí me recibió el golpe. Después brinco para acá. Y ahorita vamos a esperar tantito para poder... Ah, que la... Listo. Nos vamos. Estuvo un poco tardado, honestamente. No esperaba que me emboscaran tan feo los Elites ahí. Pero sin ningún problema. Ahora vamos para acá. De este lado. Y este está muy sencillo. Por ejemplo, aquí podemos ver que el marín ya se murió. Si el marín siguiera vivo, hay que matarlo. Le damos un dispón en la cabeza y se muere. Pero lo mejor es que casi siempre lo van a matar ahí. Así que no pasa nada. Después. Le estacionas aquí, a la altura de esta piedra. Y desde aquí. Apuntas tu francotirador. Matas a uno. Matas a otro. Matas al último. Ok. Después tomamos el carro. Y vamos a hacer un hack rápido. Que es acercarnos aquí. Nos acercamos un poco para que los Elites y los Grunts vayan tras ellos. Y por lo general, siempre los Elites y los Grunts los van a matar. Entonces hay que quedarnos un poquito, unos dos segundos ahí. Para que los Elites y los Grunts vayan. Y tomemos ese camino. Y ahora para acabar. Ahora sí. Tomamos esa salida. Y vamos a terminar de este lado. Y esta se puede decir que es la parte. Un poco más difícil. Entonces aquí. Hay que tomar este camino. Casi siempre atropellamos a un Jackal ahí. Y hay que dejar el carro estacionado justo ahí. Entonces aquí lo que viene es que vamos a pelear contra. Varios Elites. Entonces. Vamos a matar. No importa si aquí estamos escuchando. Este. A Cortana diciéndonos que los Marines siguen vivos. Y no sé qué. Esos Marines van a seguir. Mira. Van a seguir vivos y se van a morir. Entonces ahorita ya está diciendo que ya se murieron los Marines. De la sección pasada. Entonces. Yo tengo una puntería muy mala. Con lo que es el. El mouse. Como pueden ver. Pero pues. Tú eres más pro. Probablemente. Así que. Sin ningún problema. Puedes hacer esto. Morir rápido. Morir rápido. ¿Dónde está mi punto de control? Mi punto de control está aquí. De hecho. Me sorprende que los Marines que están en esta sección. No me ayudarán. Así que. Voy a ver si puedo hacer que. Que me ayuden mejor. Entonces. Si tú dejas el carro estacionado aquí. Por lo general. Te van a querer ayudar. Al menos de artillero. Entonces. Ya que se sube. Ahora sí. Lo dejas. Lo dejas que te ayude. Para que. Él solito. Se encargue de la mayoría de los que están aquí. Después vamos a. Vamos a escuchar que llega. Una nave enemiga. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Tomar el carro. Y vamos a matar a los que. Tire la nave. Entonces. La nave ya cayó. Tira varios. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Intentar. Intentar atropellarlos. Y ya que están atropellados. Los demás enemigos que queden. Son bastante sencillos de aniquilar. Dejamos el carro aquí. Tomamos. El paquete de vida. Y ahora sí. Nos ponemos a matar a los que queden. Cualquier que otra. Agarramos granadas. Y justo ese es el diálogo que estamos esperando que digan. Acaba. Y no tarda en llegar a la nave para acabar el nivel. Y ese prácticamente fue. El tiempo par. El speedrun. O. Un intento de speedrun. De lo que es Halo. La batalla final. Puede ser que sea de lo más complicado. Y más si no tienes balas. Este. Hay balas de francotirador. Se me pasó. Se me pasó decirles. Hay balas de francotirador. En una de esas. De esas piedras. Donde estaban los marines. Entonces. Ya que la tienen. Se lo pueden echar. Y listo. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Este. Gracias por ver. La super guía. Del tiempo par de Halo. Recuerden. Pueden pausar. Para ver. Todos los alineamientos. Y posiciones. Para. Para poder hacer las cosas. Pero bueno. Si saben. Yo soy Pedro Agas. Y nos estamos viendo en la próxima.